Música Hoy me tengo que marchar, y muy lejos me tengo que ir Pero no me puedo quedar, pero nunca yo te olvidaré Hoy me tengo que marchar, y no quiero yo ser de sufrir No te pongas a llorar, porque pronto yo regresaré No, no voy a negar No, no voy a negar Te amo como tú, me estás amando No, de amor no llores No, de amor no llores En Nueva York Esa chica dorada Su, su, su gente Hoy me tengo que marchar, y muy lejos me tengo que ir Pero nunca quiero cuidar, pero nunca yo te olvidaré Hoy me tengo que marchar y no quiero yo que te sufrí No te pongas a llorar, porque pronto yo regresaré No, no voy a negar que yo sufro como tú estás sufriendo No, no voy a negar que te amo como tú me estás amando No, mi amor no llores, no, mi amor no llores Y aunque esté lejos de ti, siempre en mi mente estarás Amor mío ¡Ven a la casa!